Música 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 Eeeepaa Hola a todos Aquí Manolewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un video azo mas de Mutants Genetic Gladiador y aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo besto de lo mas OP que puedan estar cracks como se les desea siempre y espero sea así y estén y estén teniendo un grandioso día y bueno chicos saluditos en verdad el día de hoy ya les traigo un video esperado como ya saben ya hay nuevos cambios de balances en el juego mejoraron 40 mutantes bueno no mejoraron tocaron 40 mutantes en total de velocidad rápida o sea de superiores de 7 puntos para adelante pero en total fueron unos 40 chicos hubo un nerf hubo algunos reworks si se preguntan que es un rework es cuando no hacen ni siquiera una subida o una bajada de estadística sino que hacen ambas o cambian una mecánica eso me refiero con reward porque para que entiendan los que son nuevos en estos ámbitos buff significa que le suben alguna estadística nerf significa que le bajan una estadística y rework es cuando ya amplia más en vez de una bajada o subida son ambas o le cambian una mecánica al personaje a eso me quiero entender y es lo que quiero que comprendan entonces chicos como el video puede ser largo ya saben que yo voy por genes y les explico lo más cercano a los cambios a los cambios así que empecemos como siempre desde los cybers yo les voy a dar un ejemplo de cómo fueron los cambios y todo eso por lo menos el garuda fue uno tocado le subieron la vida pero no es lo suficiente ojo no entraré en los mutantes que son de hibridación porque obviamente esos son bajos en estadísticas ya y les hace falta un orbe así que es para no perder el tiempo me comprenden y bueno espero me disculpen por eso garuda le subieron la vida pero no es relevante la drusela sufrió unos buenos cambios le subieron el daño parece bien pero comparada con el gran señor de las tumbas diría que es descartada así que el capitán mecanos chicos sufrió un rework reward de que le subieron la vida chicos ahora miren 4400 vida es grandioso pero le nerfearon el daño así que actualmente el daño es muy poco así que técnicamente es una piñata andante no me gustó que le bajaran el daño pero lo de la vida digamos que está muy bien es lo que le puedo decir este luego tenemos por los genes chicos aquí está el mejor cambio que hubo en el juego ahí como ven lo estoy sacando en sus versiones pero estamos hablando del heroico spin fury ya sé que todo el mundo estaba esperando que le hablara de este mutante porque obviamente ya saben este mutante sufrió un aumento del ataque chicos increíble como no tienen idea ya de ahí al principio se ve que en level 1 el mutante tiene sus 756 puntos de daño pero en realidad este mutante al alcanzar los plus los level 10 y 15 el mutante es como si estuviera su daño level 1 chicos de unos 1100 puntos inclusive está cerca de los 1200 así que estaría entre los 1100 y 1200 puntos y díganme ¿no creen que es increíble ese daño a esa velocidad? pues sí chicos porque este mutante ahora se volverá meta le bajaron la vida eso sí el escudo no es tan bueno pero será un mutante meta chicos ¿por qué? porque simplemente el mutante tiene un espacio más para un orbe y ponerlo full daño implica que en el nuevo meta se podría guanchotear a una Mimic se puede guanchotear a un mismísimo Zeus se puede guanchotear más de dragones con dos golpes se puede guanchotear lampiriones solares es un mutante que va a molestar mucho chicos sí sí chicos ¿qué me refiero con guanchotear? que los mataría de un golpe a eso me entienden si superan velocidad eso es lo difícil que tienen que ponerle un orbe de velocidad level 5 y es lo que lo puede apoyar pero aún así chicos se puede guanchotear la Mimi se puede guanchotear los Zeus y va a ser totalmente molesto se puede guanchotear a los borrascas aunque este esté debilitado de cierto modo depende de los orbes pero sí la pesadilla no se la puede guanchotear porque la pesadilla lo debilitaría un poco y ese poco de debilitamiento es lo que salva una pesadilla chicos porque si no también se la guanchoteara si no es por el debilitamiento se la guanchoteara pero no puede guanchotearse una pesadilla pero lo que es meta de Mimi en Zeus se los puede guanchotear si lo supera en velocidad ojo es un sacrificio que tienen que hacer pero de por sí chicos el mutante estaría ahorita entre los mejores antisomorfos cumpliría un mejor rol que orión de cierto modo porque porque tiene mucha más velocidad y puede llegar a ser muy molesto chicos muy pronto les traeré un video jugando con él en el pvp porque en mi cuenta secundaria yo lo tengo maxiado y platinado chicos así que dejen ese poderoso like si quieren ver ese video lo más rápido posible pero de por sí chicos el spin fury es aumento del daño de esos casi 1200 de daño así como cuenten como si level 1 tuviera 1100 de daño casi 1200 es lo que lo vuelve totalmente poderoso en este nuevo cambio de balance es el mejor cambio en lo que a mi respecta la avispa diesel ahora es un super tanque miren 4400 de vida en platino y pero eso sí me gustaba mucho como fue ese cambio pero comparado con el carcinus gigas es totalmente se descarta la mutante chicos se descarta la mutante veamos que otros cambios en los cybers que no se me pase rápidamente y eso bueno hasta ahí terminamos con los cybers vayamos con los necros aunque ya saben que ningún necro actualmente es meta la muñeca diabólica tiene mejor vida tiene un poquito mejor respuesta pero sigue siendo una piñata una piñata andante por así decirlo chicos no sirve mi otro cambio favorito chicos el del motero maldito le subieron la vida increíblemente o sea demasiada vida ahora miren tiene 4110 de velocidad con orbe de fortalecimiento puede ser un counter perfecto para un Zeus y bueno recuerden tiene absorción tiene muy buen daño para su velocidad y tiene muy buena absorción para su velocidad una absorción aceptable del 40% pero mi cambio favorito chicos se va a ver un poco más para esos juegos bajos los que tienen dificultades contra galácticos lo que es el motero maldito otro cambio fue el del necro parásito el mutante vienen haciéndole cambios poco a poco pero si está bueno diría que está casi a la par de motero maldito pero yo prefiero al motero o sea el motero le gana como por un 5% en estadísticas así que el necro parásito no se queda para nada atrás veamos en los necros que otro cambio fue el de la dama arpilla le subieron la velocidad 10 pero a 10 pero es una mutante que no se va a ver este veamos tenganme paciencia recuerden que hay que buscar uno por uno y yo me acuerdo por lo menos el mago tétrico chicos cambio increíble miren la vida 4022 en total un mutante que puede ser muy viable también cuando los necros se acomoden pero aún así el motero lo veo como mejor opción porque tiene un poco más de vida tiene un poco más de daño y tiene más velocidad así que pero claro la diferencia en los genes es obvia el otro es doble y este tiene dos genes vayamos a los sables porque ya terminamos con los necros el primero la project x27 chicos le subieron el daño puede ser que ahora contrarreste un borrasca pero es para lo único que serviría tal vez para si les va a ayudar contra de tax de primero pero no sé el caso de que ustedes vean en gastar un orbe de velocidad en la mutante un level 5 por lo menos para ganarle un borrasca pero los borrasca obviamente le ponen la máxima velocidad posible así que no sé bueno no lo sé chicos le subieron el daño pero aún así le hacía falta así que no la vean la máquina chicos o la máquina lo que le han hecho a la máquina chicos le subieron el daño increíblemente alto o sea le bajaron la vida eso sí ahora tiene una vida muy baja chicos pero técnicamente es un orión barato 3.0 ¿por qué? porque la mutante tiene un daño así chicos de level 1 para que tengan un ejemplo ahí muestra que tiene 480 pero en realidad la mutante tiene un daño de 900 casi 950 puntos o sea que es una mutante que hace un daño bestial para su velocidad lo malo tiene respuesta así que eso sí te ayudará a conteriar en lo que es madre de dragones se la puede one chotear y te puede ayudar que si con primeros turnos y a llevarte algunos homorfos o míticos del meta inclusive el gloober si le equipas la velocidad ojo pila con eso no se lo va a one chotear pero si le puede hacer un daño mortal pero aún así ya saben que comparado con el spin fury obviamente se va a usar el spin fury pero la máquina no se queda atrás chicos no se queda atrás veamos cupido artemisa no 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 la cena chicos la cena también sufrió un daño increíble chicos el daño de la cena obviamente eso le costó la vida si obviamente me tardo es porque también estoy viendo la computadora para ver las estadísticas la cena eso sí le bajaron la vida que era lo gratificante en ella pero si quieren tener un ejemplo el daño de la cena no es de 700 como se ve sino que tiene un poco más tiene en total casi alcanzaría los 900 puntos de daño level 1 para que tengan ese ejemplo muy buena mutante pero ya teniendo en cuenta el spin teniendo en cuenta la máquina creo que pueden ser algunos mejores pero claro puede estar a la par de la máquina si se puede decir así por su velocidad la Lara le subieron la vida pero no es nada relevante porque ella no posee versiones en estrella la Honey Bunny solamente diré la conejita que le subieron la velocidad porque recuerden es hibridable y no perdería el tiempo en explicándose el Battle of War tuvo un buen cambio de vida ahora tiene muy buena vida para esa velocidad le subieron la respuesta ahora también tiene una respuesta aceptable pero el daño es lo que no convence aún así es un daño aceptable pero muy poco daño para su vida y eso pero mal no está sufrió un buen cambio de vida chicos o sea diría que todos los mutantes en este cambio de balance sufrieron 500 de 500 a 1200 puntos de aumento y el Batleto si reviso por aquí el mutante tuvo unos 1200 de vida que le subieron o sea increíble en platino obviamente porque en el básico significa que le subieron 600 puntos el marciano errante le subieron la velocidad y otras cosas pero como les dije no valdría la pena veamos chicos la Hada Machete la Hada Machete también le subieron le bajaron la vida perdón sufrió un reward porque también le bajaron la vida pero le subieron el daño increíblemente chicos simplemente les diré que la Hada Machete tiene un daño de casi 1000 puntos level 1 ahí muestra 440 pero no tiene 940 y pico de puntos de daño level 1 o sea que vendría siendo como también como la máquina pero recuerden esta tiene respuesta pero tiene mucho más un poco un poquito más de daño que la máquina pero recuerden ella tiene mucha más velocidad pero no sé si llegará a ser viable no se puede one shotear Glovers que es para lo único que serviría y Borrasca el debilitamiento obviamente mataría a la Hada Machete o sea la debilitaría a cierto punto luego si vemos la Hada Machete está uno muy parecido el Arelban a este le subieron bastante la vida chicos ahora como ven tiene 3900 de vida en platino no bastante pero le subieron sus no bastante chicos y le subieron 500 puntos en platino significa que le subieron 1000 puntos aún así no es viable por los genes por la habilidad y eso chicos si pasamos a los somorfos recuerden que si me demoro es porque entre la computadora y buscarlos por aquí es difícil el Anomaly chicos el Anomaly ahora es un nuevo mutante le subieron 150 puntos de vida en total en platino serían 300 pero lo del daño el cambio del daño chicos si es bestial el daño el daño si es bestial porque es como si tuviera el mutante 900 puntos de daño level 1 en total así que es un gran cambio otro somorfo que se puede ver de cierto modo ya evos bajos se puede ver chicos pero esa vida aceptable para su velocidad que tenga escudo puede ser un muy buen anti-sable para eso pero no de los mejores porque ya saben que hay mejores somorfos obviamente en el juego otro cambio que he visto mucho que han ameritado demasiado que es el Zombat wow le subieron la velocidad nuevo anti-seus chicos si obviamente ya supera un Zeus en velocidad el es necro así que le puede hacer counter pero chicos el mutante tiene muy poco daño muy poco daño así que le quitaría la mitad de vida a un Zeus pero ojo el mutante tiene un 85% de habilidad así que si le ponen su orbe de herida su orbe de velocidad y su orbe de daño pasivamente se mataría un Zeus si le quita la mitad de vida y luego el Zeus moriría por herida pero aún así hay mejores mutantes que puedes aprovechar en el pvp no es que vas a meter un mutante para que deje una herida y luego se muera o sea sería la idea pero ya saben que en el meta la herida no es nada así que es un cambio que puede ayudar mucho a los evos bajos contra Zeus que les gustará primeramente pero no es el mutante no se va a ver después en evos altos o sea es como si esa diferencia no la notáramos humildemente chicos humildemente pero evos bajos les puede ayudar bastante lo que es el zombate luego si vemos en los homorfos los mismos cambios chicos el psycho jabalí lo hicieron tanque eso sí ahora es más viable mucha más vida le aplicaron les diré el total de la vida que le agregaron le agregaron unos 300 puntos de daño en su vida básica en platino serían 600 más de vida pero digamos que ya saben que hay isomorfos como lo que es lampirión cameo terror abisal rinotauro que simplemente los reemplazan el peje lagarto chicos es otro que sufrió un buen cambio le subieron un reward vamos a decir así le subieron la velocidad le bajaron la vida pero le subieron el daño increíblemente chicos el mutante viene teniendo sus 900 puntos de daño level 1 muchos mutantes se equilibraron ese daño chicos o sea que tiene un daño increíble pero aún así aún así ya como les mencioné es mucho mejor el cameo el terror abisal el lampirión solar y creo que a esa velocidad alguien que cumpliría un mejor rol es la madre de dragones en ese caso así que tengan eso en cuenta entonces si seguimos en los homorfos chicos disculpen que el video se haga largo pero bueno es para explicarle algo más abarcado bueno la madre de dragones nos la tocaron bueno ese fue el último vayamos a los galácticos y la Ceres chicos la Ceres sufrió unos buff muy buenos diría buenos para ella porque si les vengo diciendo le subieron la vida unos 430 puntos o sea que en total en platino ella subió unos 800 casi 900 de vida lo cual ahora la hace un tanque para su velocidad es muy bueno porque aguantaría algún ataque de algún mutante rápido de múltiple y la mutante molestaría más también le subieron su daño unos 20 puntos no es resaltante pero a la larga si comparado con su fortalecimiento es una mutante que puede llegar a molestar y recuerden que su múltiple es neutral se puede llegar a verla hacer es bueno de hecho los que la usaran obviamente ahora la van a seguir usando porque ya es un tanque respetable la sirenia simplemente le subieron el daño pero no vale la pena hablar de ella porque no es lo suficiente ese cambio no es para nada lo suficiente ese cambio el Zeus como ya saben todos pensábamos que lo iban a nerfear y todos quedamos como payasitos porque ni lo tocaron así que muchos estamos felices por eso y ya saben la razón la Jingle le subieron el daño muy bueno pero ya saben que hay mejores doble galácticos de hecho la reina Rakti sería muy buen otro mejor pero ya saben que el Animus el Ete el Liot muchas mejores opciones o sea muchas mejores opciones el Mephisto chicos sufrió muy buenos cambios eso sí lo malo le bajaron la velocidad si no mal recuerdo donde está el Mephisto aquí en la compu no veo al Mephisto pero como les voy diciendo le bajaron la velocidad y pero le subieron casi 100 puntos de vida apenas pero el daño eso sí el mutante alcanza fácilmente los 800 puntos de daño level 1 así que tienen que tomar eso en cuenta ya es otro mutante pero comparado con otros galácticos ya saben que por eso no se va a ver en el meta tristemente ahora llegamos a los míticos chicos los míticos y por últimos la Mimicrono Curva no la tocaron ni el Orión veamos otro por aquí que no está la pesadilla tampoco la nerfearon que podría ser un posible nerfeo pero tampoco fue así borrasca chicos si borrasca fue el único mutante que aquí se llevó un nerfeo bueno no sé por qué no me cargó el mutante pero chicos al mutante le bajaron un 10% el debilitamiento si chicos esa tontería es algo que se nota no se nota chicos no se nota se los diré así sinceramente no se nota ese nerf así que no deberían tener problema con el borrasca sinceramente como les estoy diciendo no hay no hay cambio chicos se puede llegar a notar un poquito a los turnos pero no no o sea no chicos es un cambio que van a decir cuál fue el nerf cuál fue el nerf van a decir eso chicos sinceramente bueno se me laggeó un poquito el juego chicos estamos revisando que otros míticos tocaron por lo menos ya salió de las estadísticas el nuevo mutante pronto les hablaré de él la mandragora chicos le subieron bastante la vida ahora es un tanque recuerden que ella también ya tenía un buen daño así que evos bajo pueden ser que ya tengan un mejor doble mítico veloz que tenga mucha vida así que a evos bajo le va a ayudar bastante la mandragora porque bueno ahora le hicieron un buen tanquecito pero ya saben que respectivamente hay muchos mejores doble míticos en el juego chicos así que la mandragora es la última que vemos aquí porque desomorfos me comí creo que al cosmo pandas si me comí al cosmo panda pero sinceramente lo mataron al mutante lo mataron le subieron bien el daño pero que le bajaron la vida fue algo que no me agradó del todo no me agradó nada tocaron también a la hechicera al gringo pero son cambios muy irrelevantes por lo menos también me pasé de los cybers el autonorractor creo creo que me comí el autonorractor si ahora es un tanque poderoso tiene muy buena vida para su velocidad pero nada de daño es como el battle toad pero el battle toad tiene un poco más de vida tiene un poco más de daño y tiene mejor habilidad así que si les digo de que otros mutantes me salté creo que esos fueron todos los que me salté porque aparte de los hibridables como el xenox el gandolfus esos si me los salté porque obviamente no iban a valer la pena las honey bonny solamente le subieron la velocidad de 10 a 11.11 y son cambios muy irrelevantes chicos pero eso es todo el cambio de balance sinceramente pronto les traeré un video con spin fury les traeré un top de los mejores mutantes de este cambio de balances que sé que les va a gustar y obviamente les traeré los videos poco a poco de estas mejores explicaciones a fondo por lo menos el del spin fury vendrá de primera chicos así que exploten este video con ese poderoso like para que se vengan esos videos lo más antes posible y bueno en verdad espero les haya gustado y les sirva que es lo principal y ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós chau